El Dr. Gottfried Mnog, mejor conocido como el Dr. Canoche, vino a Venezuela proveniente de Darmstadt, Alemania, en 1840, y se ubica en el Picacho de Galipán, en el Guaraira Repano Carquelli. Allí se encuentran aún ruinas de lo que fue la antigua finca Buenavista, donde el Dr. edificó su laboratorio y mausoleo, y fue un escenario de extraños acontecimientos, ya que trabajaba en la preparación de un líquido de su propia invención, que le inyectaba en la yugular a sus cadáveres, a los que preservaba de la descomposición sin la necesidad de extraerle las vísceras. ¿Enigmático? ¿Controversial? ¿Extraño? ¿Misterioso? Solo sabemos una cosa, fue real. El Dr. Canoche existió, exploró la eternidad, y quizás estuvo a punto de amenazar los más antiguos conceptos sobre la vida y la muerte. Una de las historias más espeluznantes y verídicas del siglo XX en Venezuela. ¡Aquí vivió el horror bajo el nombre del Dr. Canoche! ¡Aquí vivió el horror bajo el Dr. Canoche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!